Bueno, lo que ha hablado el canciller son de lo que más se está manipulando, de lo que se está tratando de tomar como argumentos para todas estas sanciones que se han comenzado a implementar contra el país. Porque recordemos que estamos hablando hoy, en el caso de esta sanción contra el ministro de la FARC y contra el cuerpo de tropas especiales del MININ, es el inicio, lo han anunciado así, es el inicio de una serie de sanciones contra el país. Y bueno, también creo que es muy acertado hablar de otras cuestiones que se están manejando en torno a las relaciones bilaterales, como es el tema de los supuestos ataques sónicos, que todavía son argumentos que están allí y que se están usando para condicionar las relaciones entre ambos países. El ataque sónico, el tema de las remesas también, ya el gobierno de Biden ha anunciado que está tratando de buscar la forma de hacer llegar, según ellos, remesas a los cubanos. Después de seis meses de haber estado estudiando, ahora dice que va a estudiar lo que ya está estudiando. Y es lo que se dice, en lo que ellos estudian y estudian, bueno, un día de bloqueo significa mucho sufrimiento, y un día de vigencia de cada una de estas medidas que ha tomado Trump y que Biden ha heredado. Y hay mucha gente por ahí diciendo que Biden es Trump, Biden se ha igualado a Trump en mucho sentido. Bueno, ha sido continuidad a esas 243 medidas hasta hoy. Y ha sentido también, sin duda, Jorge, la presión de esas fuerzas de odio, esas fuerzas de la extrema derecha de Miami y de la extrema derecha norteamericana, que quieren utilizar la oportunidad para sus propósitos políticos con Cuba. ¿Cómo se ha manejado ese lenguaje de odio, ese lenguaje también de intentar poner contra la pared a esta administración estadounidense? Sí, cuando hacemos una revisión histórica de lo que ha estado pasando en los últimos años con el lenguaje que se utiliza hacia Cuba desde determinados medios de comunicación, lo que supuestamente son medios de comunicación, pero que no cumplen ni siquiera los estándares de ética, en el sur de la Florida, en el sur de Estados Unidos, nos preguntamos hasta dónde están dispuestos a llegar en su incitación al odio y hasta dónde el gobierno de Estados Unidos ahora mismo está dispuesto a utilizar toda esa incitación al odio y todo ese supuesto apoyo que está encontrando para sus propósitos con Cuba. ¿Por qué? Porque vimos en los últimos días que incluso se hizo una especie de demanda, una demanda que se publicó en un sitio pidiendo una intervención militar en Cuba y hasta hace pocas horas tenía más de 400.000 firmas, lo cual habla de que existe un nivel de concertación en el tema Cuba hoy, fundamentalmente desde el sur de la Florida y algunos países de Europa, pidiendo sangre en nuestro país, como aquello que hemos hablado de, ¿cómo es tres días para...? Tres días de licencia para matar. Tres días de licencia para matar. ¿Para matar a quién? En Cuba, porque ha sido siempre el reclamo de ellos. Entonces, esta revisión histórica lo que nos tiene que llevar es que hoy mismo lo que se está viendo en Estados Unidos es que los cuatro años de Donald Trump y todo lo que invirtió en capital simbólico y en dinero está recogiendo sus frutos. Esa maquinaria de odio que Trump creó, financió, está hoy puesta en función de todas estas campañas políticas y de ponerle presión a este gobierno. Yo creo que tenemos que hacer una lectura sociológica y también psicológica de lo que está pasando hoy en materia de la mirada hacia Cuba desde Estados Unidos, porque una buena parte de esas personas apoyaron, tienen familias en Cuba, apoyaron el acercamiento de hace seis años. Pero ese nivel de intoxicación, todos los días bombardeado, y eso de alguna manera también ha tenido una incidencia en un público en nuestro país, todos los días bombardeado con el mismo mensaje, el mismo mensaje antigubernamental y poniéndole dinero a ese mensaje en Estados Unidos, evidentemente comienza a cosechar, porque Trump fue el maestro de la polarización, o conmigo o contra mí, ni siquiera Bush en su momento más crítico de la lucha contra el terrorismo, que dijo con Estados Unidos o con el terrorismo, llegó a tener estos grados de polarización tan asentados. Y yo creo que la lectura que está y que hemos reiterado en varias ocasiones electoral es importante. El alcalde de Miami convocaba una intervención militar en Cuba, pero hay que decir que ese está en unos meses realigiéndose. Biden está mirando su mayoría, o al menos buscar ampliar la mayoría en el Congreso, en las elecciones de término medio en el Congreso, el próximo año. Tiene la piedra de tranca, como decimos nosotros, a Bob Menéndez al frente del Comité Exterior del Senado. Una figura, es un demócrata, viejo conocido de él, compañeros de mil batallas ahí en el Congreso de Estados Unidos, en el Capitolio, y que obviamente están teniendo un peso importante ahora mismo en las decisiones. Evidentemente, Oliver hablaba de un enfriamiento, de alguna manera, un giro, pero hay que hablar que es un retroceso, que es un retroceso incluso en la postura de vamos a analizar, vamos a ver qué pasa, y es muy peligroso lo que estamos viviendo. Esta flotilla me recuerda a los años 90. Entonces, yo lo que pediría en este momento a Estados Unidos, y como ha dicho el canciller, es mente fría y corazón caliente, porque esa provocación puede tener consecuencias muy graves. Es lo que están buscando, lo que buscaron primero con las manifestaciones en Cuba, y ahora con cualquier otro tipo de estas acciones que provoquen un incidente que lleve a lo que buscan, que es la intervención militar, que es a lo que han dicho todos los días, que aspiran esta fuerza de la extrema derecha norteamericana y la extrema derecha de la mafia de Miami. Pero frente a eso, Arlín, hay también una respuesta de amor desde el propio Estados Unidos. Ha habido cosas interesantes en las últimas horas que me parece también es bueno comentar. Mira, yo de todas maneras quería retomar algo de lo que dijo Legañoa, porque las flotillas, al mismo tiempo que estimulan este tipo de flotillas, amenazan al gobierno cubano con que si se desata un éxodo masivo, pondría en riesgo la seguridad nacional. Tenemos tantos referentes. Yo creo que vivir muchos años le da a uno demasiada revisión de la historia, pero recordemos que así fue en el 2003. Mientras estaban amenazando a Cuba, estimulaban las salidas ilegales, y así ha pasado históricamente. Después acusan a Cuba de cualquier confrontación que se produzca. Esto de que el gobierno de Biden, en lugar de dar una solución, o el atacado es más atacado, más sanciones, como dijo el canciller, es irrelevante, ¿por qué? Y ahí recordaba lo que una vez nos dijo aquí Ramonet. Dice, a veces los medios nuestros amplifican la sanción a fulano, que no puede entrar a Estados Unidos, que no puede tener cuenta. Bueno, ¿y quién le dijo que quiero tener cuenta en los Estados Unidos, ni las tengo en ninguna parte? Pero amplificamos cosas que son parte de la guerra mediática que se está viviendo, el cinismo y todo eso. Pero efectivamente, como tú has dicho, quiero comentar una noticia muy importante que está circulando en el Centro Memorial Martin Luther King. Hay una carta al presidente Biden de los buenos norteamericanos, que además son prestigiosísimos. Desde Noam Chon, que a Susan Sarandon, allí en Fonda, por ejemplo, carta al presidente Biden que se titula Deja Vivir a Cuba. Ellos están proponiendo que se publique incluso en los principales medios norteamericanos. Hay que ver si logran ese espacio. Son 400 firmas prominentes como parte de los esfuerzos de dos organizaciones estadounidenses, hermanas y contrapartes, Codepin, Código Rosa, con Medea Benjamin al frente, que la hemos visto en las últimas horas, la donación de más de 6 millones de jeringuillas para Cuba, que la dio el pueblo norteamericano, y de People's Forum. Hay un llamamiento, es un llamamiento público y urgente al presidente Biden, firmado por más de 400 exjefes de Estado, políticos, intelectuales prominentes, científicos, clérigos, etcétera, que van contra las 243 medidas que la derogen de una vez. Los firmantes incluyen a Jen Fondam, Susan Saran, Don Danny Glover, Mark Ruffalo, los expresidentes Lula da Silva, Rafael Correa, los intelectuales, Rosa Andurban Ortiz, Judith Butler y Cornel West. La carta debe aparecer, según dicen en la edición de viernes, de periódicos principales, como puede ser en New York Times. Un país de 11 millones de habitantes que atraviesa una difícil crisis, dice el documento, debido a la creciente escasez de alimentos y medicinas. Las protestas recientes llaman la atención del mundo entero sobre este y estos prominentes firmantes declaran que es inconcebible, especialmente durante una pandemia, bloquear intencionalmente las remesas y el uso de las instituciones financieras globales por parte de Cuba, dado que el acceso a dólares es necesario para la importación de alimentos y medicinas. Sí, hay una parte importantísima de la sociedad norteamericana que de saber este crimen y este abuso extraordinario contra Cuba, seguramente firmaría más. Se está circulando la carta, seguramente habrá muchos más que firmen, porque lo otro es que se dé a conocer y que tenga la amplitud, pero de paso hay que agradecer a esas personas honestísimas que además admiramos como profesionales, como intelectuales del mundo entero. Y ahí también está la firma de importantes, artistas, intelectuales cubanos. Y artistas, intelectuales y artistas. Entre ellos Silvio Rodríguez y otros grandes de nuestra cultura. Bueno, son temas sin dudas que van a seguir teniendo seguimiento en nuestros espacios informativos. Nosotros en algún momento regresaremos con el tema que teníamos pensado para la mesa de hoy y mañana nos veremos de nuevo en una emisión de nuestro programa. Gracias Arlín, a Jorge y a Oliver por haberme acompañado en estos minutos y nos vemos entonces en una nueva emisión. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.